Creo que el evento ha tenido éxito, hemos contado con la presencia de las nueve fuerzas políticas, candidatos de diferentes departamentos que han podido compartir sus propuestas. Sin embargo, todavía vemos que existe un divorcio entre las propuestas del partido y las propuestas personales de los candidatos. Esto, de alguna manera, revela que existe una suerte de improvisación en la elaboración de las propuestas programáticas y ya no solamente en la elaboración de las listas. Algunos partidos, en las propuestas de algunos partidos se ha notado con mucha claridad la ausencia de propuestas en relación a temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, pero existen también algunas coincidencias en ver la necesidad de avanzar en políticas integrales que aseguren el ejercicio de derechos sexuales y derechos reproductivos, no solamente vistos desde la salud pública, sino como una base fundamental para conocer a partir de la educación sexual integral, cómo funciona nuestro cuerpo, acceder a servicios de salud y prevenir algunos males que han sido presentados al inicio del foro, que tienen que ver con mortalidad materna, embarazo adolescente, la prevalencia de ITS, el VIH y otros que están vinculados con esta temática.